Como se puede apreciar, aquí hay vistas panorámicas hermosísimas en esta mañana Todos van, todos vienen, todos llevan, todos van al trabajo En todo lado hay que trabajar y laborar para poder conseguir el sustento Principio del verde Principio del verde del otro lado Allá tenemos otra iglesia Miren la cantidad de gente que se moviliza A esta hora de la mañana Y como les decía, acá tenemos otras vistas diferentes De otro edificio que está al frente nuestro Aquí hay vistas panorámicas muy agradables y muy bonitas Allá tenemos un parque Acá tenemos para erizar las banderas Acá tenemos otro edificio impresionantemente alto Guayaquil tiene los edificios más altos Como se puede ver A todo nivel Y acá tenemos otras vistas diferentes De la avenida Quito Pues aquí tenemos otras vistas panorámicas Estamos más o menos cerca al malecón de Guayaquil Ahí está la metrovía Son diferentes tomas desde este altillo Bendiciones y abrazos desde la Perla del Pacífico Guayaquil, Ecuador ¡Gracias! ¡Gracias!